Chavales de YouTube, bienvenidos al noveno creo, si no es que ya décimo episodio de la serie de Grounded y quiero por favor que vean DORIME Lo prometido es deuda, he avanzado las construcciones que tenía como planos en el episodio anterior fuera de cámaras Como pueden ver aquí el almacén fue de las primeras cosas que hice porque es de lo más importante Y no saben la tranquilidad que me da saber que tenemos espacio para todas las cosas del juego Si quieren pueden pausarlo para ver qué cosas guardo en cada cofre Pero que sepan que los cofres solo te sirven con mesas de trabajo si tú estás cerca de ambas cosas Por ejemplo aquí para craftear el H termitas nivel 3 me dice que tengo 24 almacenes al alcance Pero si me voy acá por ejemplo que estoy yo alejado de los cofres me dice que me faltan esas cosas porque no tengo todos los almacenes al alcance Así funciona igual con los hornos, con todas estas mesas de trabajo y con todas las que hay aquí abajo que son básicamente muchos molinos y muchas ruedas de hilar Estas por cierto también detectan esas cosas aunque estén a un piso de distancia como pueden ver aquí me deja hacer cuerda Pero ese no es el punto, les tengo que dar un poco de contexto porque los últimos 3 videos que subí de Grounded no fueron en este mundo Tengo dos mundos, uno que empecé fuera de YouTube con amigos nomás porque sí para probar el juego Y este mundo que es el que pues ustedes han visto durante todo este tiempo La diferencia es que en el mundo que hice con amigos lógicamente porque somos más y jugamos más tiempo fuera de cámaras Estamos muy chetados por eso les grabé las nuevas cosas ahí Ya después de 3 videos grabados en ese otro mundo pues decidí venir a este y continuar con lo que íbamos a hacer Que en el video de hoy si se puede vamos a conseguir la armadura de Katarina O bueno no Katarina, cochinilla Porque aunque la de Katarina es la mejor armadura del juego en mi opinión La de cochinilla es mucho más resistente Lo que sí me gustaría es hacerme un poco más de batidos Me acabo de dar cuenta que un counter de los armadilídidos o bueno las cochinillas Es la estrella de la mañana de sal, el arma esta que desbloqueamos yendo al arenero Al parecer nos falta suciedad dura Entonces tendremos que subir, matar a unas cuantas cochinillas con esa misma suciedad dura hacer esto Y regresar por más cochinillas Si se puede también ir por termitas porque me gustaría conseguir también el hacha de termitas Que como pueden ver me falta solo un diente de termita para tenerla También vamos a mejorar ya que estamos nuestra espada Vayamos en busca de Katarina Oh, esta entrada no la había abierto antes Entonces cómo había subido al patio superior Ahorita que lo pienso me hace sentido que no está abierta Porque como se reinició la historia También se reiniciaron los lugares que abres con piñas Entonces... Mucho tiempo más tarde Oh, ya se me había olvidado Pero aquí hay un nuevo gnomo A la madre, está enorme A ver, aquí me encuentro Una vez más Yo y un muro explosivo A punto de ser detonado Oh, let's go Ahora en teoría aquí cerquita Ahí merengues debería estar La maldita cochinilla Vamos a equiparnos full armadura y hacer un guardado rápido antes de tiempo Porque si nos mata No quiero volver a caminar hasta acá Recuerden la estrategia Pegarle y correr en círculos mientras sprintas Así no le da tiempo de hacer ninguna de sus animaciones Y cuando se cansen Ahora sí cuidado Porque pues... Ahí sí los puede matar No, se cura Se cura Bueno Tu hitbox de mierda otra vez Un momento en lo que carga otra vez mi grounded Antes que nada me gustaría ponerme una mutación Que creo que me va a ayudar bastante Aguanten, creo que no la tengo en este mundo Qué tristeza Carajo, no tengo bárbaro Es una mutación que te hace pegar más fuerte con armas a dos manos Pero en vez de eso me puse una nueva Que te dan cuando matas al robot administrador La cual hace que de vez en cuando Tus golpes pueden liberar mucho, mucho plasma Si es que has bloqueado bastante Ese ataque no hace tanto daño Ahí está Liberamos plasma Ahí está, bloqueamos perfecto Eso debería de haber cargado el plasma Ahí está, golpe de plasma Oye, está chetada esta mutación, eh Oh, es que odio cuando se cura Porque ni siquiera sirve de nada pelear contra sus curas de mierda Están tan chetadas que... Oh, corremos, corremos No Ay, carajo Se intenta otra vez Nos ponemos un curita de primeras Bloqueamos perfecto Plasma Oh, se cura Oye, el plasma ya ni siquiera se está liberando Oh, pero ahí está Perfecto Carajo, qué estrés Oh, shit Familia, buenas noticias Maté a una larva en fuera de cámaras Y me dio suciedad O sea que estas madres también te daban Y se me olvidó que lo hacían Carajo, familia Soy tonto Bueno, regresemos a casa Miren Aquí se puede ver claramente Los beneficios de tener un jardín grande Ahora sí, familia Ha sido un placer Estrella de la mañana de sal La vamos a mejorar de una Normalmente mejoraría el hacha que estoy usando en este momento Antes de salir Pero como esto es por un bien mayor O sea, el hacha nivel 3 Se vienen cositas Porque además esta cosa Es counter de las termitas No solo de las cochinillas Vamos de nuevo a buscar cochinillas Ahora que tenemos counter Nos podría ir bastante mejor Contra esta tipa Además de que esta cosa es De una sola mano Lo que significa que podemos seguir bloqueando mientras ¡Hala! ¡Eh! Esto no me había salido antes Si la golpeas mientras se está curando La puedes girar Ignoren lo que les dije Ni se esmeren en golpearla mientras se cura Porque al parecer sí sirve Cosa del pasado Ahí está ¡Oh! Listo Nos estamos acercando a donde se encuentran naturalmente las termitas ¡Oh! Y aquí se encuentra una mochila Que te va a dar de agrapa caparazones centellantes En esta esquinita de acá Lo malo de las termitas Como pueden ver Es que lanzan mucho polvo El polvo te debilita todos los ataques Y te hace más lento Y ahora sí ¡Ah! Mira ya me dieron la mutación de la que les estaba hablando Me están haciendo mucho año Esto es algo que tenemos que solucionar Nos tomaremos un zumito ¡Oh! Y me van a lanzar polvo las dos ¡Qué creativas! Las matamos a las dos Y solo queda una chiquita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron tus familiares? ¿Qué se oye aquí? Se oye una araña durmiendo Y hay una piedra chetada aquí Entonces vamos a conseguirla de una Consigamos esta cuarcita Consigamos esta muelita Y matemos a esta arañita ¡Muerta! Pero bueno ¿Qué hay en este lugar del jardín? Además de escarabajos chiquitos Pues hay varias larvas de catarina Y tesoros enterrados Como lo podemos estar viendo aquí Más que nada yo entré Pues por las larvas de catarina Estas cosas solo se consiguen Con hachas nivel 3 Y te sirve para mejorar cosas A los niveles más altos Aquí hay una larva de catarina ¡Éntrale! ¡Oh! ¿Se murió un pulgón aquí? ¡No! ¡Oh! También hay ácaros Se me había olvidado Esas cosas de ahí Te lanzan polvo Y son muy castrates Porque te debilitan demasiado Ese cabrón Se está peleando con todos los otros ácaros Son varios contra él Mejor las mato a ustedes primero ¿Eso larva de catarina? Jamás pensé que estuviéramos haciendo equipo Pero está funcionando Ahora sí Solo tú y yo ¡Muerto! ¡Oh! Y aquí hay más ácaros ¿Qué pedo? Ok bueno Ahorita que lo pienso Creo que lo más inteligente Sería no pelear con ellos Y simplemente Bordear por aquí Porque en estos lugares Luego además de haber ciencia Como ahorita Hay muelas Se vienen por acá Se tiran por acá Despacio otra vez Y... ¡Oh! Aquí sigue la muela Tendremos que subir No sin antes mostrarles Un animal Que me gustaría que vieran Porque con ese se hace El martillo nivel 3 Si se puede matar Se matará Porque obviamente su counter también es Claro que sí La estrella de la mañana de sal Y estoy hablando nada más y nada menos Que del escarabajo rinoceronte Que en teoría debería estar aquí Pero seguro caminó y se fue hacia otro lado Entonces no se los puedo mostrar Ahí está Muerta Entrale Ahí está 3 de suciedad No, qué basura Necesitamos 1 1 de suciedad dura Ok, yo pensé que necesitábamos más Uh, ahí está el escarabajo rinoceronte No sé si se enojó conmigo O con la larva de Catarina Supongo que conmigo, ¿no? Sí, definitivamente conmigo Y ahí está el otro Mal timing para estar vivo Mal timing para estar vivo ¡Uy! Entrale Empezamos con todo Aguantame, me tengo que ir a curar Ah, se buggeó ¿Qué pasó, hermano? No funcionó todo embestido de mierda Lo dejamos inconsciente Sí, está demasiado buggeado este güey No entiendo ese ataque Te voy a ser sincero, amigo No entiendo tu ataque de girarte No sé cuál es la meta ahí Pero lo hemos conseguido matar Aparte de escarabajo rinoceronte También nos puede dar su cabeza Justo lo que necesitas para un martillo nivel 3 Pero este decidió no hacerlo Y veamos si podemos matar al otro también Ya que estamos aquí Oye, este güey se enoja a kilómetros de distancia What the fuck What the fuck Deja lanzarme rocas Solo quiero tu cabeza Por cierto, la debilidad de este cabrón es las piernas Entonces si le puedes dar ahí Estaría perfecto Porque como puedes ver Lo dejas inconsciente más Si alguna vez haces su ataque horrible De que se voltea Pégale en su pancita Ahí está Ese tipo de ataque Le pegamos en sus piernas Lo matamos Y ahí está Perfecto Bueno, este sí nos dio su cabeza Ahora sí podemos irnos a casita Uh, familia ¿Qué volvió a aparecer aquí? Una presa Eso es lo que yo veo Amiga mía ¿Cómo estás? Eh, la debilidad de las cochinillas También son las piernas O bueno, las patas Ya le tengo que empezar a decir patas Entonces si le pueden ver las patas Ahí estaría perfecto Ahí está Bloqueamos perfecto Muerta No, familia Bien casita Durmamos un poco En teoría Si todo sale bien Oh, podemos ser dueños del hacha nivel 3 ¿Qué estoy esperando? Elaborar y equipar Vamos Ay, la solté porque Mi inventario estaba lleno Perdón, hacha nivel 3 Déjame guardo cosas Ahí está Ya guardé cosas Hacha nivel 2 Ha sido probablemente De las cosas más útiles Que hemos tenido en este mundo Entonces te has ganado tu lugar En las cosas que están expuestas En mi cuarto Junto con La primera hacha del mundo Que por eso la había guardado Aquí merengues Después de ver lo que nos pide la armadura Las dos cosas que nos faltan Lo cual es Cuerda de pelusa Y piel de cristalidad Se consiguen Con el hacha nivel 3 Por eso ocupábamos hacerla La cuerda se consigue En esta parte del mapa En un tapetito que hay aquí Y la piel de cristalidad Se consigue Con lo que les mostré hace unos segundos Aquí Mucho tiempo más tarde A lo que vinimos Crisálidas Aquí hay otra Aquí hay otra Se camuflan bastante bien con la tierra Otra por aquí Otra crisálida por aquí Si no me equivoco Ya conseguimos Todas las crisálidas que había Lo que sigue es Subir y caer en ese palo Porque adentro de ahí Hay una mola dorada Perfecto Creo que aquí podemos saltar Al mármol que está enfrente Aquí hay ciencia Pensé que era un molar dorado Pero al parecer es uno blanco Bueno Como quiera funciona Ubicación extra de la pelusa Que se me olvidó decirles Hace rato que se las mostré En este guante de aquí Tiende a caerse Entonces tienen que Verse muy veloces O tener suerte y que no se caigan Porque son muy propensas A caerse estas madres Las agarramos todas a tiempo Perfecto Ahora hay que aprovechar Que estamos aquí Para conseguir astillas Porque esto solo se puede Con el hacha nivel 3 Vamos a intentar llegar ahí Sin tener que dar toda la vuelta Ah Aquí estamos No No Creo que se me crasheó el ground Qué diversión Maldita sea No puede ser Ojalá ya no se vuelva a crashear Porque si no me voy a poner muy triste No sé Yo voy a lutear aquí tranquilo Vinimos por pelusa Y terminamos luteando Todo menos pelusa Entonces Hay que hacer cambios ¿Cómo llegó ese tronco? Oh Creo que por estas astillas Oh En efecto Oh Astillas estratégicamente colocadas Bien hecho Desarrolladores de ground De los quiero Ahora sí Pelusa Tienen que tomar en cuenta Que pues este polvo Está custodiado por ácaros Entonces prepárense Para sufrir Las ralentizaciones De sus vidas Y hay una Hormiga negra Siguiéndome aquí What the fuck Vámonos de aquí Te atoraste No puedes pasar de aquí Tonta Muerta Y hice enojar a todas Pero no importa Au No me vayan a matar Muerta la soldado Hay que demostrar Que somos los mejores Ha sido un placer hormigas Perdónen si la hice enojar Perfecto De vuelta en casa Y lo mejor de todo De noche Lo que significa Que podemos dejar Haciéndose las pelusas Ok Nuevo día Pieles de crisálida Recién hechas Y tenemos polvo de pelusa También recién hecho Vamos a mejorarnos cosas Porque tenemos bastantes molares Entre ellos Oh La pila de recursos Finalmente 35 cosas por pila de recursos Esto es increíble Que por cierto Según los desarrolladores Ahora sí hay suficientes molas Para poderte mejorar Todo en el juego Podemos hacernos Las espinilleras Ok Algo es algo Les voy a hacer una pausa épica Hasta que tengamos Todo lo de la armadura Chavales Me iba a esperar A que todas se secaran Pero me puse impaciente Y construí miles de cosas Para que se secaran Ya está listo Con ustedes Un peto de armadilidido Y Casco de armadilidido Let's fucking go Uff Esta armadura Incluso hace ver Menos imbécila Pit Hasta aquí vamos a dejar Este video En el siguiente Vamos a ver si podemos Hacer el martillo nivel 3 Y explorar Un poco de los lugares Que tienen rocas de mejora Para ver si podemos Mejorar nuestras cosas Para conseguir Uno La katana Y dos El mazo de menta Que creo que ese tendrá Que ir primero Porque es counter De lo que te ponen Para conseguir la katana Denle like Si quieren ver más contenido De grounded Suscríbanse Si les gustan Los videos que yo hago De grounded Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo